El Congreso del Estado de Hidalgo exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado a que en la integración de las carpetas de investigación que sean relacionadas con los servidores públicos de la administración estatal anterior y que han sido procesados o bien girado orden de aprehensión, sean también considerados los de las creencias de la democracia. Unido El Pará